Que no vas a atropellar Pues hijo de que hay que pasar por ahí ahora que hay charco Señores quítense Cuidamos las rocas aquí ya Johanna no empecemos con presión que me están andrando en los calores Oye, ahí va el contacto Bueno, allá vamos No, el charco va a estar Joder, dale, el tío no va a dar noces A ver ¿Qué? ¿Arranco o qué? Sí, quizás ¡Arrancamelo! ¡Arrancamelo! ¡Arrancalo! ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene?